Para vos siempre voy a ser el rosarino Mi voz muerto a la bardera, la reina del colegio El espejo empañado repite la pregunta ¿A dónde estás ahora? Te aprendí a querer Inútil es quitar la luna del fuego Lo que se quemó primero, arderá su eternidad Con el tiempo nos pregunte ahora o nunca Y siempre, nunca, 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 da Para vos siempre voy a ser un fugitivo Un freezer carón desamorado, el mundo te hace feliz Gritaba por la radio, la deuda no se heredan Y yo volví en tus brazos y nada te quedó Vení, vení y me hablabas como un líder Que me estabas esperando que tendría que caer Pero el pacto es ahora o nunca Y digo nunca, 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 nunca más Para vos siempre voy a ser el rosarino Vení, vení y me hablabas como un líder Vení, vení y me hablabas como un líder Que me estabas esperando que tendría que caer Pero el pacto es ahora o nunca, 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 nunca más Para vos siempre voy a ser el rosarino Para vos siempre voy a ser el rosarino Para vos siempre voy a ser el rosarino Para vos siempre voy a ser